El Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, el INPEFE, del Ayuntamiento de Ciudad Real, junto con la Concejalía de Acción Social y la Concejalía de Deportes, presentaron la primera semana de moda inclusiva organizada por la Pasarela Madrid Real. Estas jornadas van a transcurrir en el mes de octubre, que serán 28, 29 y 30 de octubre, el mes que viene. Serán viernes, sábado y domingo y hay una serie de eventos que vamos a hacer, de deporte y de moda, que como veis se llama moda inclusiva, es la primera vez que se hace en Ciudad Real y creo que yo no he visto nunca por ahí un tipo de evento de este tipo y creo que va a ser en Castilla-La Mancha, va a ser igualmente la primera vez. Queremos darle la relevancia que tiene porque creemos que es muy importante darle normalidad a todo este tipo de situaciones que, como veréis en esas jornadas, se pueden dar y se dan y queremos que toda la sociedad esté implicada con este tipo de situaciones y con lo que es una vida normal que tenemos que hacer normal entre todos porque es difícil ya vivir para todos cuando más tienes algún tipo de dificultad a la hora de afrontar lo que es la calle. Se trata de un evento inédito impulsado por Nines Ruiz, que anunció que para la inauguración del mismo que se dará cita del 28 al 30 de octubre, asistirá el famoso y mediático diseñador Lorenzo Caprile. Que sea esta una ocasión para que tanto fabricantes como firmas de autor que ya tenemos en Ciudad Real se inspiren en diseñar prendas que faciliten el día a día de todo ser humano. Cada vez hay más oferta y muy poca demanda. O sea, hay mucha oferta, si es verdad, y poca demanda. Muy, mucha demanda. Animo a disfrutar de todas las actividades y a participar. Ahora brevemente cuento el programa. Habrá inscripciones tanto para la carrera solidaria como para el baloncesto inclusivo, donde aquí destaco que no solamente la moda, sino el cuidarnos tanto por fuera como por dentro es fundamental. Y bueno, pues está abierto a todo el mundo y animo de verdad a los que nos estáis viendo, a los que están aquí y de nuevo agradecida, de verdad emocionada por la compañía tan exquisita que tengo, porque no hay límite, las barreras a veces las tenemos en la mente. Y es momento de verdad y de vestir un otoño bonito, de que Ciudad Real se engalardone, pues efectivamente de la riqueza que tenemos aquí. Unas jornadas donde se fomentarán desfiles, música en directo, danza inclusiva, eventos deportivos y actos divulgativos de colectivos de distintas capacidades. Apoyamos y acompañamos toda esta iniciativa, pero agradecerles que se haya vinculado también al empleo, también a como todos y todas nos vamos a formar una parte de una sociedad inclusiva cuando todos tengamos acceso a un empleo, cuando todos trabajemos en igualdad de condiciones y sobre todo cuando seamos capaces de normalizar todas las situaciones, porque todos formamos parte de esta ciudad, todos tenemos que aportar a esta ciudad y estas primeras jornadas de moda inclusiva van a visibilizar esa situación y esa normalización.